De Gran Buenos Aires somos, de la zona de 3 de febrero. Hace 15 días que estamos, unos hermosos días hemos pasado. Lamentablemente mañana nos vamos, tenemos que estar allá, pero muy lindo, nos llevamos muy lindos recuerdos de San Bernardo. De capital y desde el 28 de enero que estamos. Vinimos el 16 y nos vamos ahora el 16. Tenemos acá departamento, entonces esperamos que se vaya toda la manada que vinieron para carnavales y después nos vamos. Somos del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Caseros. Yo soy oriunda de la ciudad de Bolívar y hace un mes que estamos disfrutando de la playa y de los amigos y de las reuniones alrededor de una mesa. Bahía Blanca y vinimos el 1 de febrero. ¿Y hasta cuándo se queda? Mañana nos vamos ya. De San Justo y vinimos a pasar carnaval. De Moreno, hace dos días que estamos acá, así que mañana ya partimos. Somos de San Martín, de Buenos Aires y nos quedamos una semanita nomás, está el fin de semana que viene. Somos de Quilmes y nada, vinimos por el fin de largo. Muy buena, con mucho más gente que otros años. Nosotros somos de venir casi todos los años acá. Tenemos un departamento con familia y mucho más gente que otros años. Mucho más gente. Eso hace bien a nuestro país que venga gente a San Bernardo. Nosotros así, vacacionar es la primera vez que venimos acá a San Bernardo, por medio de un muchacho amigo. Pero bien, la verdad que bien, nos gustó. Nos gustó, así que todo, en general todo. La playa, el ambiente, todo en realidad muy lindo. No, a mí me gusta estar acá tomando mate. Tal vez ir a la playa mucho no me gusta, me gusta caminar. Lo que en casa uno no hace por temores, por la inseguridad. Y acá como que uno se siente más segura. Como vas sin nada, caminas, vas, venís sin ningún problema. Veo que achican mucho la playa poniendo muchas carpas. No hay que olvidarse que el veraneante común tiene que tener su lugar, viene siempre. Y bueno, y muchos perros. Se busca relajar, se busca un poco de contacto con el mar, playa, sol, familia. Sí, alcanza, alcanza, unos días. La verdad que la pasamos bien, un lugar hermoso. Los chicos se divirtieron mucho. Y bueno, muy lindo el lugar. Nada, playa, comer, disfrutar, correr, hacer un poco de ejercicio, cuando se puede, cuando te dejan, y no dormir. La verdad porque conseguimos lugar acá. No había muchos lugares para poder alquilar y salió San Bernardo y nos quedamos con este lugar. Creo que es parte nuestra. Es como el asado, es como la costumbre argentina, es de venir a nuestra costa. Hay gente que se va afuera por el poder adquisitivo. Pero el argentino que ama su costa, viene a veranear acá, sea donde fuere, desde el Mar del Plata, hasta todas las costas. Y eso es bueno todavía, que el argentino ame su costa. La juventud, gente mayor como nosotros, chicos. Y bueno, y cada uno hace la suya y todo bien. No vimos caro, por ejemplo, no quiero dar nombres porque estoy haciendo publicidades, pero nosotros vamos a comer y se come muy bien y no es caro. La playa tranquila y tan linda como esta. El tiempo, nunca, de todos los años que hemos venido, me parece que por lluvia, dos o tres días hemos fallado a la playa. Todos los días venimos, mañana y tarde, mañana y tarde, y el tiempo es espectacular, muy parejo. Y la playa hermosa. Muy lleno de gente, pero lindo. Lindo, lindo. Muy lindo, la verdad. La primera vez que vengo para acá, un espectáculo, muy lindo, muy lindo lugar. Anoche estuvimos recorriendo hermosos lugares. Ahí está como todo mixto, entre familia y jóvenes y está bien mezclado todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!